Hola, soy José Cuevas. Quiero compartir una información que ha cambiado mi estilo de vida. Hace 11 años yo estaba pasando momentos difíciles en la economía. Tenía dos trabajos, el dinero no me alcanzaba, trabajaba y trabajaba, y yo decía, pero no habrá otra alternativa, otra solución. Y yo estaba pensando de que mis sueños no se iban a ser una realidad. Y empecé a orar, buscar alternativas. Vine de la República Dominicana en busca de un sueño aquí a los Estados Unidos, de alcanzarlo. Pero me di cuenta de que trabajaba y trabajaba y no tenía resultados. Y en todo ese proceso, un gran amigo me presentó esta grandiosa oportunidad que quiero compartir contigo. Esta oportunidad se llama 4Live. Es una compañía que tiene tres tendencias. Mejorar tu salud, mejorar tu finanza y mejorar tu estilo de vida. La salud no tiene precio. Nadie quiere morirse. Nadie quiere tener situaciones en su vida. Todos quieren tener una excelente salud. Igualmente las finanzas. ¿Quién quiere ser pobre? Todo el mundo quiere tener una libertad. Ayudar a sus hijos. Mandarlo para las mejores universidades. Tener una mejor calidad de vida. Ayudar a las personas necesitadas. Y sobre todo, ayudarte a ti. Y el tiempo, disfrutarlo. Lo que tú quieres hacer. Lo que más te gusta hacer. Por eso me encantó este concepto. Y hoy yo quiero hablarte de lo que yo he sentido y lo que ha pasado en mi vida haciendo este gran proyecto. Dos formas de ganar ingresos. Primero están los ingresos lineales y los ingresos residuales. En el ingreso lineal tú trabajas para un jefe. Y ese jefe te dice a qué hora tú vas a entrar, a qué hora tú vas a salir. Ese jefe le pone un precio a tu vida. Le pone un precio a tu tiempo. Y ese jefe te controla. Te dice cuándo tú vas a tomar vacaciones. A qué hora tú vas a entrar. A qué hora tú vas a salir. Tiene que trabajarlo de 8 a 10 horas o más. Y hay muchas personas que vienen a este país en busca de la libertad. Pero se encuentran con la esclavitud. Y también en muchos países, no solamente en Estados Unidos. Se encuentran con la esclavitud de dos trabajos. Y trabajan y trabajan. Y no tienen una alternativa. O sea, se ven paralizado y el dinero no le alcanza. Es muy interesante que aquí en Estados Unidos. El país más rico del mundo. La persona trabajan de 30 a 45 años de su vida. Y para luego retirarse con una para una jubilación. La jubilación viene de jubileo. Entonces significa que tú tienes que estar gozoso cuando tú te vayas a retirar. Sin embargo, el fondo de jubilación de Washington DC dice que el 95% después de trabajar 45 años se retira pobre. Un 4% se retira confortable y un 1% con independencia financiera. Yo tuve que darme cuenta que si seguía trabajando en el ingreso lineal, yo me iba a retirar por debajo de pobreza. Tuve que despertar. Tuve que hacer un cambio en mi vida para yo no poder retirarme bajo ese nivel de pobreza. Me di cuenta que cuando me presentaron esta maravillosa oportunidad, me dijeron que de 2 a 5 años yo podía tener un control financiero, que yo podía retirarme, que yo podía avanzar, que yo podía alcanzar mis sueños, que yo podía crear un ingreso residual, que podía crear un ingreso a unas regalías. ¿Qué son las regalías? ¿Qué son los ingresos residuales? Es que tú lo haces una vez y lo cobra de por vida. Es una maravilla donde tú puedes compartir, donde tú puedes avanzar y tú puedes crecer y cobrar y cobrar y cobrar y tener un resultado bastante bueno. 2 a 5 años pasan como quiera. Si tú lo haces, el tiempo pasa y tu estilo de vida puede cambiar. Pero es importante que tome una decisión de cambiar, de hacer, de hacer, de hacer un cambio real en tu vida para que tus finanzas realmente puedan fluir. Entonces, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Qué concepto tienen los ingresos residual? El concepto residual, hacer el trabajo una vez, crecer, crecer y disfrutar, cambiar tu estilo de vida, seguir creciendo y los resultados van a venir. Me encantó este concepto. Esto lo hacen los artistas, los hacen los escritores, lo hacen los desarrolladores de redes y tú también puedes hacerlo. ¿Qué mercadeamos? Nosotros mercadeamos los factores de transferencia. Son suplementos que te van a ayudar a tu cuerpo, nutricionales. Nosotros mercadeamos los factores de transferencia que son una pequeña molécula que te le dan inmunidad al sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el responsable que tú estés enfermo o no estés enfermo. El producto natural de más impacto tiene más de 3.000 estudios científicos. Este es un producto extraordinario que te va a ayudar bastante para tu sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico se encarga de ayudar a tu cuerpo en todas las condiciones. Y esto es bien importante que con este transfer factor tu cuerpo puede mejorar y puede tener unos resultados bastante buenos. Hay un producto que se llama el Renuvo. Este te pone de 22. ¿Quién quiere envejecer? Nadie quiere envejecer. Todo el mundo quiere lucir bien, lucir joven, tener energía. Aún van pasando los años que tú puedas tener unos resultados bastante buenos. Tenemos más de 100 productos, todo dirigido para el bienestar general. Hay muchas personas que están sin energía. Trabajan y trabajan. Cuando llegan a la casa están cansados, están estresados. Nosotros tenemos productos que te van a ayudar también a recobrar naturalmente. Este Energy, producto natural, el Río Vida, Steve, te va a ayudar también a tener energía natural, a estar más saludable, más contento y a tener unos resultados buenos en tu vida. Esta proteína, todos necesitamos proteína. Esta te va a reducir la grasa en un 467 por ciento. Quema la grasa, te ayuda a resaltar la masa muscular. Es algo maravilloso. Puedes sustituir hasta una cena, un desayuno usando esta proteína. Y va a ver la mejoría que va a tener en tu vida. Lo más este es un producto maravilloso para quemar grasa. Te va a ayudar a ti a que si estás sobrepeso o no estás sobrepeso, no quiere o no quiere tener un más o no quiere estar más sobrepeso. Te va a ayudar a ti a tener ese resultado bastante bueno. Es interesante de que tú puedas cambiar, que tú puedas cambiar hábitos o usar suplementos para que te puedan ayudar en todo tu cuerpo. La compañía tiene más de 100 productos, todo dirigido para el bienestar. Hay el T4Line, el T4Line, el transfer cardio, más de 100 productos que te van a ayudar a ti a tener un bienestar mucho mejor. Ahora, detrás del producto, por tú usar el producto y compartir con la persona, entonces la compañía te va a pagar regalías, te va a pagar residual. Y esto es muy interesante, esto es muy importante, donde tú puedes cambiar tu estilo de vida y tú puedes avanzar. ¿Cómo funciona el concepto? Es bien simple. Aquí está tú, tú necesitas mover 250 puntos. Es fácil, cada producto tiene puntos. Tú mueves tus 250 puntos al mes, comparte con amigos, comparte con familia. Recuérdate que es un negocio de compartir, de pasar la información. Entonces, tú vas a tener, va a compartir con 6 personas. Esas 6 personas son tu primer nivel. En el primer nivel, la compañía te paga un 2%. Estos 6 hacen 250 puntos, igual que tú. Tú vas a tener aquí 1,500 puntos. La compañía te va a pagar el 2%. Tú vas a ganar 30 dólares. Bueno, es interesante de que este es la zapata del negocio. Este es la base del negocio. El primer mes, cuando inscribe a la persona, la compañía te va a pagar un 25% para atrás. Estos 250 puntos, cuando te pasa de los 100, la compañía te da un excedente de un 25% para atrás. Ahora, estos 6 cada uno, van a compartir con 6. Y la compañía te va a pagar 36, 6 por 6, son 36 personas. Aquí tú tienes, en el segundo nivel, la compañía te paga un 25%. Estos 36, cada uno, mueven a 250 puntos. Tú tienes acá el equivalente de 9,000 puntos. La compañía te paga el 25%. Tú tienes 1,170 dólares. Este es la base, este es el inicio. Ya te está ganando 1,200 dólares mensuales. ¿Te caen bien 1,200 dólares mensual? Claro que sí, sin tú dejar tu trabajo, sin tú dejar lo que estás haciendo. Es un extra, donde tú puedes ayudar a mejorar la finanza de la familia. A mí me encantó este concepto, que si yo, sin dejar mi trabajo cuando empecé, podía ganarme 1,200 dólares ayudando a otro, compartiendo con otras personas. Y tú también puedes hacerlo. Ahora, es interesante de que estos 36 cada uno, van a compartir con 6. Tú vas a tener 216 personas. En el tercer nivel, la compañía te paga un 5%. Estos 216 cada uno, hacen 250 puntos. Tú vas a tener el equivalente acá, de 250 puntos, 54,000 puntos. La compañía te paga el 5%. Tú tienes aquí 4,968 dólares. Tiene un total casi de 6,000 dólares. Yo sé que te caen bien 6,000 dólares, ¿verdad? Claro, ya estás pensando qué vas a hacer con esos 6,000 dólares mensuales. Por solamente compartir esta información. Pero aquí todavía no hay dinero. A partir del cuarto nivel, se pone más interesante. La compañía te da de un 6% a un 12%. Y sigue tú creciendo, sigue creciendo. Y puede tener unos resultados bastante buenos para tu vida. El cuarto punto es que hay un sistema educativo. Y ese sistema educativo te va a preparar un equipo que se llama International Network Steam que está preparado para entrenarte, para desarrollarte, para que tú puedas crecer y pueda alcanzar tus sueños. Es bueno que tú tomes una decisión. Una decisión de cambiar tu estilo de vida, de poder avanzar. Tal vez está cansado de trabajar y trabajar y el dinero no te alcanza. Pero es tiempo de que hoy tú puedas decir, yo puedo hacerlo. Yo hace 11 años tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida. Hoy estoy, gracias a Dios, gracias a esta oportunidad, mi finanza, mi estilo de vida han cambiado. El tuyo también puede cambiar. Con solamente decir que sí, yo quiero. Hay un equipo de apoyo que no te vamos a dejar solo. Vamos a estar trabajando contigo mano a mano para que tú puedas crecer, pueda avanzar y pueda desarrollarte. Así que no dude en analizar esta información y toma la decisión de venir a hacer este proyecto en grande.